Bueno, en este sencillo vídeo vamos a ver lo que es el reagido de chacarera. Para empezar vamos a hacer con nuestros dedos, dedos anular medio e índice, como un pequeño abanico, que movemos el movimiento de los dedos. Es como que abanicamos así las cuerdas, un movimiento para abajo. O también puede ser muteado, pero no nos vamos a complicar tanto. Vamos a hacer el primer movimiento, va a ser para abajo, con los dedos, en forma de abanico. Si no les sale de abanico, hagan los tres dedos juntos, no se compliquen, después perfeccionan la técnica. El segundo movimiento que vamos a hacer va a ser con pulgar, para arriba. Entonces ustedes cuando bajan el primer movimiento, dejan acá la mano y ya dejan preparado el pulgar para darle el movimiento para arriba. Tercer movimiento que hacemos es un muteado. El muteado consiste en apagar el sonido con la palma de la cuerda y al mismo tiempo hacer el abanico con los dedos. Sería algo así. Pero no se detengan en eso. Háganlo así si quieren, con la mano cerrada, golpeando, apodando sobre las cuerdas, para que se escuche ese apagado, ese sonido. Y después, cuando salga bien el rasguido, perfeccionen esa técnica. Pero no le den tanta importancia. Entonces desde ahí tenemos el primer movimiento, segundo y tercero. Y por último, cuarto y quinto movimiento nos va a quedar con el pulgar. El pulgar siempre tenganlo separado del resto de la mano porque lo vamos a utilizar para el cuarto movimiento que es para abajo. Y con el mismo dedo para arriba. Quinto movimiento, quinto y último movimiento. Entonces todo entero nos quedaría algo así. ¿Sí? Ustedes entonces cuando practiquen, memoricen los movimientos. Una vez que ya lo tienen memorizado, le van dando de a poco velocidad. Y le van dando el ritmo. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Practiquen. Suscríbanse, dejen un like y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbanse, dejen un like y nos vemos en la próxima! ¡Suscríbanse, dejen un like y nos vemos en la próxima! ¡Suscríbanse, dejen un like y nos vemos en la próxima! ¡Suscríbanse, dejen un like y nos vemos en la próxima! ¡Suscríbanse, dejen un like y nos vemos en la próxima! Gracias.